Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro vídeo de Clash Royale, ¿vale? Antes de empezar este vídeo os quiero decir que muy pronto voy a empezar a subir batallas contra suscriptores, ¿vale? Porque en el anterior vídeo de Clash Royale, como visteis, si os lo habéis perdido, tenéis que verlo, ¿vale? Creamos un clan, bueno, creé un clan para el canal, ¿vale? En el que estar todos juntos y la verdad es que ya está lleno, ¿vale? Está súper bien, fijaos que estamos aquí ya empezando a ganar para el cofre del clan, la verdad que va muy bien Y como os digo, está lleno, está esto ya súper lleno, ¿vale? Pero cada domingo voy a hacer limpieza de los jugadores menos activos para que aquellos que me hagáis podido entrar Cada domingo tengáis una oportunidad de poder entrar, ¿vale chicos? Y así hacer batallas contra mí, salir en los vídeos y ayudarnos entre todos, ¿vale? ¿Qué vas a hacer, pero David, en el vídeo de hoy? Quiero probar un mazo con el golem y con la princesa que me tocó en un cofre del clan antes de crear este Y no había probado mucho y me apetece probarla con golem y veneno, ¿vale? Sobre todo golem y veneno porque va bastante bien Y lo otro me lo he puesto así casi por poner, ¿vale? La bruja, esbirritos, duendes y esqueletos No sé cómo me irá, lo he hecho así al azar, no me lo he pensado mucho Pero digo, me apetece hacer este mazo Son cartas que me gustan y digo, venga, va, vamos a ponerlo a hacer ¿Vale? Así que a ver qué me toca por aquí Vamos a ver, vamos a ver Por cierto, no os habéis fijado que por aquí atrás está mi gatito que está ahí durmiendo totalmente ¿Vale? Está ahí, vamos Está la mar de tranquilito y la mar de bien Por mucho que hable yo por aquí, seguirá durmiendo el tío súper tranquilo Esperemos que no me moleste mucho Vale, a ver el cofre de oro Parece que no sabe mucha cosa, a ver Y megasbirro de especial, bueno Vale, y como os decía, vamos a buscar batalla Hace más de un día que no juego, ¿vale? Así que espero pillarle ya la racha así un poquito rápido, ¿vale? Vale, tenemos ya el golem, solo empezar y el veneno Podemos empezar a saco, pero tengo que estar atento a lo que me pueda sacar el jugador ¿Vale? A ver, golem Me he arriesgado aquí un poquito Vale, a ver qué me juega No me juega nada de momento Ahora me saque el megasbirro Ha tardado bastante, ha tardado bastante Vale, le puedo sacar la bruja O le puedo sacar la princesa Creo que vamos a sacar la bruja ¿Vale? Venga, la bruja Eso es Vale, voy a sacar aquí la princesa Y los duendes de lanza Venga, va Vamos a saco Vale, por aquí un zap Vale, perfecto ese zap, chicos Perfecto Voy muy bien, voy bastante bien Ahí están los mini Los mini golems pegando Y yo creo que le voy a tumbar esa torre Seguro, o sea, el jugador este No sé qué ha hecho, pero Pero le hemos tirado ahí la torre Madre mía, bien jugado Pues muchas gracias Chato, porque la verdad es que has pillado en un momentito Vale No sé si irá por la torre principal O irá por la otra Más o menos Yo creo que mejor irá por la segunda Y asegurar las dos torres ¿Vale? Siempre es mejor asegurar las dos Y después ya iremos a por la otra ¿Vale, chicos? Al menos es lo que yo recomiendo ¿Vale? Ir primero a las dos y las tres Ya la sabemos Vale, me viene con el sabueso El sabueso hasta que no salen los minis birros No tiene, no hace casi daño ¿Vale? Así que de momento Lo dejamos ahí Y no tiene peligro Pero veamos que me saca por detrás ¿Vale? Que puede ser aquí lo peligroso Vale, esto ya es peligroso ¿Vale? Este ya es peligroso Saca a la bruja por detrás ¿Vale? Para que empiece a pegar por detrás Ahí a todo Vale, necesitaría el sab Vale, a ver si cae el globo ¡Ah! Me ha tirado a la torre, chicos Me ha tirado a la torre Me ha tirado a la torre ¡Qué rabia, eh! Vale, vale, vale No pasa nada Por aquí vamos bastante bien Vale, le he tirado ahí media torre Con la bruja ¡Madre mía, la bruja! Sé que la habían subido Pero... Pero, madre mía O sea, le ha destrozado Voy a tirar el golem por aquí Porque ahora con el doble elixir Tenemos que ir a saco ¿Vale? Venga, venga, venga Vale, ese zap ahí Súper bien tirado Rápido, rápido, rápido Que me he tirado a la torre Que me he tirado a la torre Vamos Vale, vale, vale Voy genial, voy genial Venga, bruja por aquí Y ahora le voy a tirar el veneno ¿Vale, chicos? Vamos, vamos, vamos Vale, veneno por aquí Venga Veneno por ahí Que se va a comer ahí Esto ya está ganado, eh Elisa a la torre se la tiro Vamos, que sí se la tiro Vamos, 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 vamos Y se acabó Tres coronitas Madre mía, eh El primer día Solo empezar con este mazo Lo hago así Sin pensármelo mucho Y toma Tres coronitas Pues muy bien La verdad que Acabo de flipar Sinceramente Esto me viene muy bien Para ayudar aquí En el trofeo En el cofe del clan ¿Vale? Que tenemos ahí que hacerlo Y vamos a hacer otra batalla De momento De momento flipante De momento Primera partida perfecta Vamos a seguir Y a ver que tal está Vale, vuelvo a empezar con golem Y después me viene el veneno Casi no hemos utilizado Golem veneno antes ¿Vale? Que para matar los esbirritos Me hubiesen venido bastante bien A ver, me tira mago de hielo Pues le tiro el golem ¿Vale? Me va a venir por aquí A ver con qué me viene A ver con qué me viene Vale, esto por aquí Vale, me va a tirar justo aquí Y la torre Ya Vale, 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 vale Ojito Vale, veneno, va Bueno, bueno, bueno Al menos me he cargado los esbirros Y ese mini peca Ahora con los esqueletitos Va a morir bastante rápido Ojo, ojo al mini peca Ojo al mini peca Ay, me ha pegado una vez el mini peca Eso ha hecho daño, eh Eso ha hecho bastante daño, chicos A ver Hay que matar esto rápido Ahí me ha molestado bastante Estoy, me ha molestado bastante Tengo que estar más atento Me saca algo O se va a comer alguna hostia Aquí de los mirisbirros Vale, me ha sacado ahí la bruja Bastante bien La verdad es que la bruja Va fenomenal, eh O sea, es una carta muy buena Vale, perfecto La bruja va a golpear al golem ¿Veis? Vale, el golem casi no Casi no le hace nada al golem Y la matamos con la torre Ojo aquí, veneno Vale, perfecto Y me ha gastado ahí un poquito el veneno Pero yo creo que era necesario A ver Uh, la princesa aquí mal tirada, eh La princesa aquí Bastante mal tirada Vamos a seguir A ver si cae el mini peca Nada, he jugado He jugado yo ahora fatal He jugado yo fatal O sea, culpa mía Claramente, ¿vale? Ese golem de hielo Me está fastidiando ese golem de hielo, eh Me está fastidiando bastante Pero bueno A ver ahora con el doble elixir ¿Vale? Si conseguimos remontar Vale, hacemos lo mismo de antes Tiramos aquí golem Para parar a la bruja Vale, tiro aquí Eso para parar Vale, y ahora tengo que tirar A la bruja A la bruja, claramente Vale, eso es Vamos, 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 vamos Vale, 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 vale Y ahora veneno Ahora veneno Ahora veneno Vamos, vamos, vamos Ahora es la mía Ahora es la mía Ahora le tengo que tumbar esa torre Hay que tumbar esa torre Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Buah, cae, 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 cae ¡Caio! ¡Sí, señor! Va muy bien esto del golem Con el veneno, eh Va genial Ya veis que hemos ganado la partida Claramente La bruja por detrás Más de la lunza por aquí Perfecto, chicos Madre mía Lo hemos acribillado Lo hemos acribillado No se lo esperaba Bien, bien, bien Me gusta, me gusta esto Segunda partida consecutiva ganada Y otro cofre de plata Madre mía Cuánto cofre de plata A ver A ver si abro el cofre de coronas Y ayudamos un poquito más por aquí ¿Vale? Venga, va Otra más Al menos Al menos tres Y a ver si gano las tres Porque la última vez Gané la mitad de las partidas No sé si os acordáis Pero con este mazo Me está yendo muy bien O sea, muy bien Vale, a ver que me saca ahora Voy a sacar a la princesa Por sacar algo ¿Vale? O sea A ver, golem rápido ¡Ah! No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo A sacar el golem Para que pegase esa carta al golem ¿Vale? Vale, me saca ahí Me saca ahí lanzarrocas No está mal No está mal pensado, eh Está bastante bien pensado Voy a sacar a los esbirros Aquí también lo ha jugado Esto muy bien Voy a tirar el veneno por aquí ¿Por qué? Pues por si sale algo aquí pequeñito Que me lo puedo cargar rápidamente ¿Vale, chicos? De momento vamos bastante bien Vamos bastante bien Le he tirado ahí Media torre O sea, no Más de media torre ya A ver, a ver, a ver Al final se la tiro entera Al final se la tiro entera ¡Oh! Pues le hemos tirado la torre ¡Madre mía! En serio Estoy flipando con este mazo O sea, a mí me gustaba mucho El golem y el veneno Pero no No a esta escala ¿Sabéis? O sea O sea, estoy flipando Colores Lo digo muy en serio A ver, rápido los duendes Que no me tire aquí mucho Vale, vale, vale Vale, bien, bien, bien Me gusta, me gusta esto Vamos, va Me ha tirado aquí lanzarrocas Muy bien jugado La verdad Lanzarrocas Es una carta muy bien Vale Quizás haya que defender Más por aquí Pero Me voy a ir por el otro lado Con el golem Y a ver si lo defiende Porque como no lo defienda Se va a comer muchísimo daño ¿Vale? Vale, esto por aquí Y le tumbamos rápidamente Lanzarrocas Que es una Carta que a mí me molesta muchísimo Así que Si lo tumbo Perfecto Vale Bruja Que le vamos a sacar Venga, venga, venga Vale Bola de fuego Muy bien tirada Por su parte Le tiro un zap Ahí para parar eso Y tiramos ahí Un veneno Vamos Perfecto 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 Vamos, vamos, vamos Golpeamos ahí Bueno, le hemos quitado ahí Un poquito de vida No está nada mal Vale Esqueletillos por aquí Más esqueletillos Los esqueletos de uno Ahora van muy bien Pero muy bien, chicos Ah, es que El lanzadardos El lanzadardos Hace bastante daño Está bastante cheto Vale Golem por ahí Ojito que me viene aquí Con Vale, si no Vale, me va a tirar esa torre Así que yo voy a ir A tirarle la otra Vale, chicos Vamos a tirarle esa torre Rápidamente Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido El veneno Necesito el veneno Ya Necesito el veneno Ahí Bueno, bueno Le hemos bajado a mil Le hemos bajado a mil Esa torre Está bastante bien Vamos, bruja Vamos, bruja Vamos, bruja Vale, 800 Bueno, bueno Me gusta, me gusta Me gusta esto A ver, princesa Desde este lado Ojito Que aquí me va a hacer Bastante daño Vale Y ahora tengo que intentar Sacarle el golem Lo antes posible Vale, venga, va Venga, venga, venga Venga, venga Que podemos Que podemos Tiramos por aquí Veneno Vale, la princesa Por ahí golpeando Desde atrás Perfecto Y le hemos hecho ahí Un poquito de daño Vale, vale, vale Vale, veneno Vamos, vamos Hay que intentar Golpear ahí Rápidamente Vamos 3, 2, 1 Y Estaba ganada Chicos Estaba ganada Estaba esto ya O sea, ya la tenía Tiradas a torre Qué lástima Pero bueno Un trofeito más Para el cofre del clan Está bastante bien 6 del de coronas Pero voy a hacer una batalla más Porque me he quedado Con mal sabor de boca ¿Sabéis? O sea Esto es que dices Empatar Empatar no me vale Yo quiero ganar Venga, va Vamos con esta partida A ver ahora qué tal Pero la teníamos La teníamos ahí O sea, ha estado bastante bien He tirado quizás los esqueletos Muy al medio Vale, con esos De élite Los tenía que haber tirado Más bladeados Para hacerles perder tiempo Pero bueno Tampoco está nada mal ¿Vale? Voy a tirar esto por aquí ¿Por qué tiras eso, David? Porque quiero tirar el golem Delante de... ¡Uh! ¡Uh! Rápido esto por aquí Vale, la princesa está golpeando Perfecto 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 La princesa golpeando desde allí Aún así me ha llegado a golpear una vez ¿Vale? Cosa que no es buena Vale, veneno Vamos Bueno, algo de daño le hemos hecho Pero me ha hecho él más daño Que yo ¿Vale? O sea que... No, no está bien No está bien ¿Vale? La diferencia no ha estado correcta Vale, perfecto Ahora la princesa le va a golpear Si no la para muy rápido Vale, la va a parar rápidamente Bien hecho Como se tiene que hacer Vale, y paramos aquí El megasbirro Él... Pero el primer try Me lo ha ganado Él tiene el globo Así que tengo que estar atento ¿Vale, chicos? Tengo que estar atento A ver dónde tiro el golem Porque si pierdo ahí todo el elixir Y me tira el globo por el otro lado Me puede ganar ¿Vale? Así que tengo que estar atento A ver qué me juega ahora Ocho Es que me da miedo tirar el golem ahora mismo Porque me puede tirar el globo Vale, me tira sabueso de lava Tiene sabueso, tiene globo Y tiene megasbirro ¿Vale? Es un mazo bastante tipo... Bastante típico de volador ¿Vale? Yo utilizo uno parecido Así que me lo tengo que venir ya Me lo tengo que ver venir ¿Vale? Pero es posible que me tire Igualmente la torre ¿Vale? Así que hay que estar atento Tiramos esto y esto Y voy a tener que tirar el zap ¿Vale? Antes de que tire aquí Ah, me ha tirado ahí igualmente ¿Vamos? Vale Pero me va a tirar la torre, chicos Casi seguro O sea, casi seguro Vale Venga, princesa por allí Pero me ha tirado la torre Muy descaradamente, ¿eh? La verdad es que el mazo este aéreo Va muy bien El mazo con sabueso El globo Son... Van muy pero que muy bien A mí me gusta mucho Utilizo uno así Y cuestan de ganar, ¿eh? A ver Tiro golem Vale Y ahora tengo que utilizar veneno Y tenemos que atacar a saco, ¿eh? O sea, tenemos que atacar a saco ¿Vale? Porque si no me va a ganar Voy a tirar la bruja detrás del golem Para parar todos esos... Todos esos esqueletos ¿Vale? Tiro veneno por allí Vamos, va Vamos, vamos, vamos Van a morir rapidísimos los esqueletos Yo creo que le tiro esa torre Y diría más Incluso podemos ir a tirarle la grande ¿Vale? Podemos ir a tirarle la grande Si vamos rápidos Venga, va Venga, necesito otra bruja Otra bruja me iría muy bien Aquí está ¿Vale? Para tener dos Venga, 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 venga Y ahora el veneno, ¿vale? Ahora el veneno Ahora el veneno vendría muy bien Eso es para las dos torres Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, hay que intentarlo hasta el final Hay que intentarlo hasta el final Fijaros la torre de la izquierda Fijaros la torre de la izquierda Madre mía el veneno, ¿eh? Madre mía el veneno Ojo que he tirado yo golem aquí Muy a lo loco Vale, ese globo no va a durar mucho ¿Vale? Y esa torre se la tiro O sea, esa torre se la tiro Como Dios manda, chicos Vamos, vamos Vamos ahí con la princesa Y ahora con el veneno ya está Esto con el veneno ya está hecho Fijaos aquí Como le tiro esa torre Y ganamos la partida Como hemos remontado con el elixir por dos Con el golem, el veneno La bruja es que hace muchísimo daño Hace muchísimo daño Muy bien Pues la verdad es que me ha encantado A ver, estoy a ocho A ocho, bueno Está, y he subido arena He subido arena Perfecto He subido arena selvática Es que ya digo Hace un par de días que no jugaba mucho Y he decidido hacerme este mazo Porque lo utilizaba antes Cuando no tenía legendarias Y digo, ahora que tengo la princesa Yo creo que aún me irá mejor ¿Vale? Y me ha gustado Me ha gustado muchísimo Así que nada Voy a acabar aquí el vídeo Porque hemos ganado tres partidas Y un empate No he perdido ninguna Así que chicos Muy recomendable este mazo David, y si no tengo a la princesa Pues si no tenéis a la princesa Os podéis poner a la mosquetera Por ejemplo ¿Vale? Que la mosquetera va muy bien Os podéis poner, no sé Algo que golpea aéreo Sobre todo arqueras Por ejemplo Las arqueras también Nos pueden venir genial ¿Vale? En lugar de la princesa El mismo Lixir Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Darle un buen like Como os digo De aquí poquito Subiré vídeo Combatiendo contra suscriptores En el clan que creamos ¿Vale? Y nada chicos Os mando un saludo Y nos vemos como siempre En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!